El arranque de la campaña proselitista de cara a los comicios generales de noviembre próximo estará marcado por cuatro escenarios según los sociólogos y analistas políticos. Uno de ellos, el de la violencia política electoral y el de la polarización, en donde el órgano rector, como el Consejo Nacional Electoral, sigue sin poder aplacar sus conatos y divergencias internas. El inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del próximo 28 de noviembre y que arrancó oficial ilegalmente este lunes, tiene según los expertos cuatro escenarios y ninguno de ellos es muy halagador. El tercero, en vez de discusión de programas, una discusión estéril de por el entorno a quien está primero, quien encabeza las encuestas, eso está ya instalado. Pero antes está el escenario de la incertidumbre y la desconfianza del proceso, las recurrentes crisis o conatos de crisis en el máximo organismo electoral y la más delicada y preocupante de todas, la violencia electoral con agresiones físicas, como ya sucedió al momento del sorteo para la ubicación en la papeleta presidencial y las denuncias de fraude a meses de la cita con las urnas. Y los cuatro partidos en contienda están enfocados en el tema de la credibilidad del proceso electoral, desacreditar al contendiente diciendo que yo voy a ganar y que si el otro gana es porque hubo fraude. Y aquí es el riesgo, ¿verdad? Desde el oficialismo responsabilizan al candidato presidencial Salvador Narrala por el nivel de confrontación y violencia verbal y hasta física del proceso previo. Ojalá que sea una campaña de comparaciones, que la gente mire los cuatro candidatos que tienen alguna posibilidad, sus virtudes y efectos. Sin embargo, pareciera que no va a ser así. La personalidad de uno de los candidatos de Narrala lo hace decir cualquier cantidad de cosas incoherentes y ofensivas. Que se le diga corrupto al corrupto, ladrón al ladrón, narcotraficante al narcotraficante, porque ese ha sido el enorme problema. Que no hay una clase política que tenga la valentía de señalar cuáles son las ovejas negras, las manzanas podridas, que están corrompiendo este país. Dos versiones que resumen el nivel de confrontación preelectoral en el país con propuestas más digitales que reales, donde se apuesta para mentir, inventar o verse bien en las redes sociales en ausencia de una propuesta nacional, regional o local. Eso denota a que los políticos están presentando simplemente lo que se les viene a la mente, que es un arte gráfica con una foto bonito y esperanzadosa que esa foto pueda generar empatía en la gente para marcar una casilla. Y es que esta vez en medio de la pandemia y sin los ingresos de las industriales cantidades de dinero de dudosa procedencia de otros tiempos y con la cautela de quienes aspiran por la extrema competencia, las redes sociales al parecer son una apuesta a la deriva. A partir de hoy se abre el telón para el inicio de la campaña proselitista abierta, pero según muchos se cierran las esperanzas de los electores, sobre todo de los indecisos y los independientes para escuchar propuestas reales y concretas, Ulises Aguirre, Telenoticias.